Bueno, ya estamos en la parte final de este programa y vamos a ver cómo nosotros ahora podemos entregarle a nuestro developer toda esta información. Así que vamos un momentito a abrir XD y vamos a buscar el reciente archivo de la aplicación. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Ok, ¿cómo yo exporto ahora esta aplicación para entregar a mi developer? Tengo muchas formas de hacerlo. Si ustedes seleccionan File, Export, van a ver que se abre un menú donde van a ver distintos formatos. BNG, XBG, QDN. Exportar para Diseño, Web, IOS o Android. Diseñado en 1X, 2X o 3X. Estas X son para las pantallas que son de alta resolución. Así que, si por ejemplo seleccionamos el PDF, vamos a buscar, vamos a colocar, mejor dicho, en nuestro desktop. Primero que nada, un folder que diga, por ejemplo, app. Dentro de ese folder, vamos a crear un folder nuevo que diga PDF. Y vamos a decirle que el PDF que me creé, que lo creé en un solo archivo. Single PDF File. Exportamos todo. Y ahora XD me convirtió todas mis páginas en un archivo PDF. Si yo voy al Finder y busco el sobre que dice de app, vamos a ver un sobre que dice PDF. Y cuando yo lo abro, se abre el PDF. Y si podemos ver, podemos apreciar que dentro del PDF podemos encontrar todas nuestras páginas diseñadas en un formato PDF. El PDF yo lo utilizaría más, o yo lo utilizo más, para ver visualmente como yo quiero que se vea la aplicación. Ok, vamos a cerrar el PDF. Y vamos a regresar a Adobe XD. Segunda forma de hacerlo. Yo puedo decirle un export. Como un SVG o un PNG. Si yo escojo SVG. Le digo que todas las imágenes estén embedded. O en forma de link. Export all artboards. Cuando él exporta. Si voy a el Finder. Encontramos. Todos los SVG. De todas las páginas. Ok. Vamos a seleccionar un momentito. Todos los SVG. Y sacarlos fuera. Del folder del PDF. Y vamos a crear un folder que diga SVG. SVG. Y allá adentro yo voy a colocar todos mis SVG. Perfecto. Ok. Esa es la segunda forma de exportar. Regresamos otra vez a XD. Y vamos a exportar ahora. Como un PNG. Vamos a crear un folder. Que diga PNG. Y ahí vamos a exportar. O el diseño. O la versión web. iOS. O Android. En este caso como mi aplicación es para iOS. Pues yo voy a seleccionar. El botoncito de iOS. Y si se fijan. Dice que todos los elementos van a ser exportados. En 1X. 2X. O 3X. Y 3X. Así que vamos a darle. El PNG. PNG. iOS. Export all artboards. Miren que rápido lo hace. Así que regreso al finder. Y cuando verifico mi sobre de PNG. Tengo todas. Unas imágenes. De todos los artboards. En todos sus tamaños. 1X. 2X. Y 3X. Recuerden que el 1X. 2X. Y 3X. Y es para los distintos tamaños de pantalla. Del retina display. Ok. Esto es. 1X. 2X. 1X. 2X. 3X. Y así sucesivamente. 1X. 2X. 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 3X. 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 4X. 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 5X. 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 6X. 6X. 8X. Y vamos a hacer otra vez con la próxima página. Página de cuentas. New folder. Cuentas. PNG iOS export. Ok. Ahora yo voy a ir al finder para explicarle lo que hicimos. Si se fijan, cuando yo seleccione las páginas y creé el folder de la página. Dentro de la página de Splash se me van a salvar solamente los elementos de esa página. Ok. Y voy a la página de Home. Voy a ver sobre de Home. Fíjense que ahora yo tengo en 1X, 2X y 3X todos los elementos en sus distintos tamaños. La casita del Home, la imagen principal, el logo, la palabra password, la barrita negra, la barrita azul, la barrita blanca, los iconos, etc, etc, etc. Vamos a la página de cuentas. Si se fijan, si ven todos los elementos en sus distintos tamaños 1X, 2X y 3X exportados, bien acomodados, con sus distintos tamaños, separados en sobres. ¿Por qué hacemos este tipo de exportación en sobres todo bien acomodado? Porque imagínense que yo venga y le diga esto, select all, file export. Voy a hacer un sobre aquí, por ejemplo, que diga todos. De allá adentro digo PNG, iOS, export. A BXD hace la exportación. Y cuando yo voy al Finder para ver mi sobre de todos, miren todo lo que yo tengo ahí. Y créanme, el developer se va a molestar conmigo. Porque están todas las imágenes de todas las páginas regadas, nombres alocados, nombres que puso el mismo programa, nombres que le puse yo. Y está todo completamente desorganizado. Así que, créanme, esta no es la mejor forma de entregarle a un developer todo el trabajo que usted estuvo haciendo durante todas estas semanas. Así que yo voy a botar ese sobrecito. Y mi consejo para ustedes, entreguenle un documento en PDF para que vea el diseño. Y cada página separada en sus distintos iconos para que el developer pueda utilizar el PDF y saber, ok, la página de cuentas se va a ver el diseño de esta forma. Y estas son todas las imágenes. 1X, 2X y 3X. Así que amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Y espero que les haya gustado mucho este curso. Yo, creándolo, aprendí mucho también. Y espero que ustedes también hayan aprendido mucho. Recuerden que yo no les enseñé a diseñar, yo les enseñé a utilizar el programa. El diseño sale de ustedes, la creatividad sale de ustedes. Ahora lo que tienen que hacer es utilizarlo aprendido y salir a diseñar. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.